Música Una sorpresa enorme de llegar a Pasto, Pasto es una ciudad de esas que todos tenemos en el imaginario cultural en Colombia pero que desafortunadamente muy poquitos visitamos con frecuencia Wow, que ciudad tan poderosa esta, que felicidad para los muchachos de Parque Sol Pasto que tienen un centro de gravedad muy poderoso para sus sueños Te doy la bienvenida al Club de los Emprendedores Hacker viene en inglés del verbo to hack, que significa profundizar Un hacker es una persona profunda, es una persona pasionaria, es una persona con mucha filosofía lo que hace La ética alrededor del trabajo, la ética alrededor de la pasión por hacer las cosas bien hechas La ética de la pasión por hacerlo socialmente correcto es a lo que nosotros le llamamos la ética hacker Parque Sol Pasto existe y tiene dimensión, pero que golpe tan grande en mi imaginario me ha llevado a ver lo que ha logrado Parque Sol Pasto y más lo que esta ciudad ha cambiado Yo no sé muchos por qué están aquí, pero los sorprende, les sorprende positivamente porque si todos en el fondo de verdad tenemos un yares en esto, wow, que poder que tiene Mastro La percepción que me llevo de esta conferencia es que el emprender va mucho más allá de una cuestión académica no es una ciencia específica, sino que es una cuestión de actitud de querer hacer algo y de querer cambiar las cosas y también de soñar, el emprender es soñar, no es algo que te lo enseñan en la academia o que te lo imponen, sino que es algo que te nace y que tú sueñas y es una actitud y el encanto no es elegido, si uno naturalmente es uno como es y la gente lo hace uno transparente y se crea un espacio de confianza y uno no lo espera no no es para nadie, no no es para nadie la confianza es el combustible número uno de los mismos, es el combustible número uno para crear y eso está mirada a la ética la ética hacker que es el concepto de cierre me enseña que no se hace toda la carrera, sino ir lentamente, golpearse con la vida tener experiencia, conversar, conocer personas ya no ser callado ser, como él decía, que hay que tener dudas y esas dudas resolverlas de una u otra manera eso es lo que me llevo pues de este taller, pequeña charla y pues se nota que una persona muy humilde entonces pues eso me gusta bastante he dedicado los últimos 16 años de mi vida a impulsar este proyecto que lo que hace es buscar jóvenes talentosos y personas con talentos especiales ayudarles para que hagan el desarrollo de su sueño y Colombia tenga más empresas, más innovadores, más productos y servicios tecnológicos y se desarrolle un sector de la economía que es la tecnología que no está en el imaginario colombiano es un ejercicio muy bonito hoy Parque Sorte está en 14 ciudades tiene más de 350 empresas y es una comunidad que la conforman más de 1.800 personas es el retorno de ver que es posible que se ha roto un imaginario que es posible que las ciudades sueñen con la ciencia y la tecnología como una oportunidad para los jóvenes y que es posible que los jóvenes de este país sean capaces de hacer empresas globales altamente competitivas al mismo nivel de las mejores del mundo y con tremenda innovación creo que la charla fue bastante importante para romper muchísimos paradigmas referentes al emprendimiento hasta que punto realmente pensar diferente hace que nosotros nos podamos motivar por crear nuevos modelos de emprendimiento y que también nos podamos motivar pero de una manera mucho más real frente a lo que conlleva a ser emprendedor entonces romper paradigmas pensar algo totalmente distinto hace que nosotros volvamos a replantear esos conceptos que los volvamos a interpretar y entender de una forma diferente y que eso nos lleva también a actuar totalmente distinto hago la invitación a toda la gente que está viendo este video para que nos atrevamos a soñar y asistamos a este tipo de conferencias y eventos que son totalmente gratuitos y que nos aportan demasiado a nuestros sueños es agradecer a ParqueSoft por este tipo de eventos invitar a todas las personas para que realmente encuentren en este tipo de eventos y en esta entidad un espacio donde realmente nos invitan a pensar distinto a conocer más allá de lo que nosotros acostumbramos a conocer y que bueno, que encontramos también en el emprendimiento una alternativa muy importante para tener realmente un proyecto de vida hay una tremenda motivación para seguir haciendo proyectos y quisiéramos traer un proyecto internacional para que sea hecho aquí en Pasto ustedes están listos lo que yo he visto es de clase mundial aquí no hay ninguna razón para que hoy desde San Juan de Pasto no se estén haciendo proyectos para Europa y para Estados Unidos gente talentosa, buena infraestructura e indudablemente una de las mejores ciudades de Colombia para hacer industria del conocimiento el poder de nosotros como seres humanos el poder de nosotros como seres humanos